Baila peluca, mueva peluca El león quiere ser campeón, es el león la nueva rebelión Y a la canta le dicen que no, para la gente nuevo salvador Baila peluca, mueva peluca Baila peluca, mueva peluca El león quiere ser campeón, es el león la nueva rebelión Y a la canta le dicen que no, para la gente nuevo salvador Baila peluca, mueva peluca Baila peluca, mueva peluca